Llegó la época de vacaciones y con ella el taller de creación y recreación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dirigida a niñas y niños de 4 a 12 años. El taller iniciará el 13 de julio en el área de la Mujer de la Institución Cultural, en áreas como música, danza árabe, expresión corporal, origami, teatro, entre otras. Los talleres tendrán la duración de un mes hasta el 7 de agosto de lunes a viernes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de julio en las oficinas del área de la Mujer de la Institución Cultural. Los cupos para los talleres son limitados y tienen un costo de 40 dólares. Desde la Casa de la Cultura reportó Jamie Chiluisa. ¡Gracias!